Por esta pifia del presidente López Obrador, que se sintió pacificador mundial, es un hombre que no va a las cumbres, que no tiene roce internacional, que no entiende a México en el mundo globalizado, pues saca una propuesta de paz para Rusia-Ucrania, pues que consistía fundamentalmente en que ganara Rusia, ¿no? Pues no, eso no jala, pues, ¿no? Y le han pegado un batazo al presidente de México. Pues sí, porque estas cosas no se hacen desde esa ingenuidad. O sea, si te vas a meter a la arena internacional, pues primero tienes que tener estatura, tienes que tener roce, tienes que conocer a las partes, tienes que haber estado en las cumbres. Pero un presidente que no sale de aquí, pues obviamente hace su propuesta de paz para Rusia.